¡Suscríbete al canal! ¿Estás despertando ya? Oiga, despierte 6.500 nuevos casos de coronavirus De los cuales 1.350 son asintomáticos El resto no me acuerdo Oiga, chiquitita Ya pues, despierte, despierte Ya son los 4, 2 minutos Tengo sueño 3 minutitos más 55.000 PCR se han realizado En las últimas 24 horas Oiga, gordita Ya pues Ya pues, se tienen que levantar Mire que tienen que recibir el cargamento De vacunas en el aeropuerto ¿Por qué no mandan Al subsecretario de redes asistenciales? No, pero si a él lo mandaron a Punta Arenas pues Y usted después del aeropuerto Tiene que ir a inaugurar el CESFAM Y después tiene que ir a la reunión a la moneda A las 8 de la mañana ¿Quién dijo eso? Bueno, el presidente pues Hostia, qué huevea Ya, pero No soy capaz de levantarme ¿Me puede llevar usted a la noche? Yo me, yo me, yo la ayudo mi amor Ya, ya vamos Vamos, se tiene que levantar Arriba Ya, vamos Yo, yo la llevo Yo, yo, yo la llevo Yo la, yo la llevo Yo la voy a llevar No se preocupe Yo la llevo en baño Sí, no se preocupe Sí, no se preocupe Yo la llevo Yo la llevo 5 millones de personas Han sido vacunadas por la primera dosis Ya La segunda dosis No me acuerdo Desde el Ministerio de Salud Damos inicio El reporte diario De vacunación Producto del COVID-19 En nuestro país Y en todo el mundo Por supuesto Queremos agradecer A todos los canales de televisión Que se han unido Mancomunadamente Para esta transmisión También a las radios A los periódicos A los periodistas A los camarógrafos A los asistentes de cámara A los sonidistas A los asistentes de sonido Personal de aseo Personal de maquillaje Personal de vestuario Sin dejar fuera también A los veterinarios A los dentistas A las parabularias También al personal de ambulancia A los paramédicos A la señora Carmen Que hacen la esquina Unos completos realmente exquisitos Se pueden comer en italiano Con choclo mayo Y también Sin dejar fuera A los bomberos chicos buenos A los topógrafos A los contadores auditores Al señor Jacinto Que afortunadamente Logró destapar el baño de mi casa Que fue tapado Producto de la feca de mis hijos Y también Por supuesto No quiero dejar fuera A todas las personas Que están viendo esta transmisión Desde ya Muchas gracias Si hay alguna pregunta Preguntarle sobre Las segundas dosis Del proceso de vacunación Por supuesto Quiero aprovechar la oportunidad Para agradecer Al proceso De la primera vacunación Que fue realmente exitosa Quiero agradecer A todas las entidades Que participaron De ese bello ejercicio Por supuesto Al BIRSAL Al CESFAM Al DIPAP Al AFENATS Al CONFENATS Al COFUSAM Al FENFUSAP Al FEDASAP Y también al WhatsApp Al periodista Que también me hace la pregunta Que ya olvidé Me la podría repetir Por favor Si ministro Preguntarle sobre Las segundas dosis Del proceso de vacunación Le agradezco su pregunta Esa respuesta la hará La subsecretaria de salud La doctora Paula Daza Paula Chica Doctora Subsecretaria Paula Chica Ayer El número de contagios Llegó a 528 En la región metropolitana Mientras que La positividad Alcanzó al 5 Le recuerdo que estamos en vivo Un joven periodista Lo que acaba de preguntar Es cuando comienza La segunda vacunación Ayer Después de reunirnos Con el comité asesor Hasta las 4 de la mañana El ministerio de salud Llegó A la decisión Que el proceso La vacunación ¿Vacuna? 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 Paula Chica Chica El ministerio de salud Ha resuelto Que el proceso De vacunación De la segunda dosis Comenzará hoy En todos los SESFAP ¿Alguna pregunta? Subsecretaria Debido al aumento De los contagios En la última semana ¿Qué le diría A la población? Bueno La subsecretaria Se mandó un tutu guagua Así que queme por momento Para aprovechar De saludar A nuestros oficiadores Vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Gracias Gracias